Hola, buenas tardes a todos. Este video es una breve guía sobre cómo instalar el intérprete de Julia y Julia Lab en una computadora con sistema operativo Linux. Este tutorial yo lo estoy haciendo en Ubuntu, que es la distribución más común de Linux, pero en teoría debería funcionar en cualquier distribución de Linux. Si tienen algún problema al intentarlo, por favor comenten el video y los voy a intentar asistir de la forma que pueda. Entonces bueno, para instalar el intérprete de Julia, primero tenemos que descargarlo y para descargarlo lo vamos a hacer desde un navegador de internet común y corriente. Entonces en su navegador preferido vayan igual a su buscador preferido y escriban Julia Language. Entonces cuando buscan Julia Language el primer resultado es esta página de julialang.org. Vamos a meternos a esta página. Y bueno, esta es la página oficial del lenguaje Julia, esta es la que hicieron sus creadores. Si se van hacia acá abajo hay información sobre qué clase de lenguaje es Julia, cosas muy técnicas que por ahora no nos interesa saber. Entonces nos vamos a quedar aquí arriba y nos vamos a ir a esta parte donde dice Download B1.6.2 o la versión que a ustedes les aparezca. Hay que picar este botón verde. Entonces este botón verde nos va a nuestra otra página donde hay más información que por ahora vamos a ignorar y nos vamos a ir hacia abajo. Nada más. Entonces llegando hacia abajo vamos a llegar a esta ventana o esta parte donde dice Current Stable Release y una fecha. Entonces esta es la versión actual de Julia y la que vamos a utilizar en el curso. Entonces estos son los instaladores para sistemas operativos. Aquí aparece primero Windows, luego Mac y luego vienen los de Linux. Como verán hay varios instaladores de Linux. Hay uno que dice que es para x86, otro que dice que es para ARM y otro que es para PowerPC. Bueno, estas cosas x86, ARM y PowerPC son arquitecturas de procesador. Además de escoger entre arquitecturas también hay que escoger si es de 64 bits o de 32 bits. La gran mayoría de ustedes deben de tener una computadora moderna que tiene un procesador x86 de 64 bits. Sin embargo si tienen alguna duda de si su procesador es moderno y es de 64 bits o tiene una computadora extraña, pueden verificar esto en su terminal. Simplemente escribiendo el comando ls.cpu y presionando. Entonces esto les imprime la información del CPU y como verán si van hacia arriba lo primero que les imprime es la arquitectura. Por ejemplo en mi caso como les dije es x86. x86 y además de eso pues mi CPU es de 64 bits. Aquí me aparece que el modo de la CPU es de 32, 64 bits. Y bueno aquí podemos coger, si me aparece de 64 bits quiere decir que es de 64 bits. Si solo desaparece 32 es que es de 32. Entonces yo tengo una versión x86 de 64 bits, entonces me corresponde descargar esta versión de acá. Entonces si pico en este link azul se va a empezar a descargar y me va a pasar la ventana de descarga. Entonces yo le voy a dar la opción de guardar. Guarden este archivo. No lo voy a descargar en este momento, yo ya lo descargué anteriormente para ahorrar tiempo. Pero bueno, descarguenlo, denle a aceptar y ya que lo tengan descargado vayan ahora si por favor a su navegador de archivos, a la carpeta de donde están sus descargas. Entonces yo ya descargué, lo tengo aquí. Es este archivo de Julia, guión 1.6.2, guión Linux, guión x86, guión bajo 64. Entonces ya que lo tengan aquí, este archivo es un archivo .targ7. Que es una carpeta comprimida. Entonces vamos a descomprimirla, pero antes para eso vamos a cambiarla de ubicación. ¿Por qué? Porque la carpeta de descargas generalmente se le añaden muchos archivos, luego uno los borra todos, etc. Entonces para evitar los problemas y no vayamos a borrar algo que no queremos, vamos a cambiarla de carpeta. Entonces vamos a cortarla y vamos a mandarla a la carpeta de documentos, donde por lo general no cambiamos tantas cosas. Entonces ya la tengo aquí en la carpeta de documentos, con copiar y pegar, o cortar y pegar. Entonces ya que esté ahí, ahora sí voy a regresar a mi terminal. Ya que está en mi terminal, voy a irme hacia donde estaba. Voy a escribir clear, para que se borre lo que está ahí. Entonces ya borré lo que estaba ahí y me voy a cambiar, estoy en mi carpeta de usuario, en la carpeta principal del usuario. Y me voy a ir a los documentos, haciéndose de documents. Entonces ya estoy en la carpeta de documentos, y si presiono ls, voy a ver que me aparece ahí la carpeta comprimida. Para descomprimir esta carpeta hay que usar el siguiente comando. Dar, xbf, y luego el nombre del archivo. Julia, guión 1.6.2, diagonal linux, etc. etc. hasta que completen todo el nombre. Entonces ya que tengan todo el nombre completo, presionen enter, y les va a salir toda esta información. Toda esta información lo que está diciendo únicamente es que se está descomprimiendo la carpeta. Entonces ya que esté descomprimida, o ya que haya terminado y regresen a este estado, pueden presionar ls, y ya les aparece ahora además del archivo comprimido, la carpeta. Voy a limpiar la terminal para que tengamos más espacio. Ahí está, y la voy a ampliar también. Entonces ya que estamos ahora en la terminal, vamos a cambiarnos a la carpeta que acabamos de descomprimir. Entonces vamos a hacer cd, julia, guión 1.6.2. Ahora, dentro de ella van a ver que hay una carpeta que se llama bin, vamos a cambiarnos a carpeta bin. Y dentro de bin está este ejecutable o este programa que se llama julia. Entonces si aquí presiono .diagonal julia, van a ver que me meto al intérprete de julia. Entonces este es el intérprete, este es el programa al que le puedo ir dando instrucciones de julia, y les voy a ir ejecutando línea por línea. Por ejemplo, si damos 9 por 9, va a dar 81, si hago 5 entre 8 me va a dar el valor, etc. Entonces por ahora no me interesa estar aquí en el intérprete nada más. Entonces me voy a salir. Ya me salí el intérprete. Entonces, en esta ubicación, aquí está guardado el intérprete, en esta ubicación de tilde, documents, julia 1.6.2, diagonal bin, aquí está. Entonces yo puedo meter, entrar a esta carpeta y correrlo desde ahí. Sin embargo, ¿qué pasa si me cambio de carpeta? Por ejemplo, si hago cd y me voy a la carpeta principal. Si hago esto y aquí intento correr julia, esto me manda un error, me dice julia no está instalado. Entonces, para que el sistema operativo reconozca julia, o entienda que por el nombre julia me refiero a este intérprete, tenemos que correr el siguiente comando. Entonces, acuérdense muy bien de esta dirección, porque lo vamos a utilizar ahorita en este comando. El comando es echo, voy a poner dos comillas, y dentro de las comillas voy a poner lo siguiente, export, path en mayúsculas, igual a, y ahora después del igual voy a poner esta dirección tal y como está. Desde la tilde hasta el bin. Tilde, diagonal documents, diagonal julia, guión 1.6.2, diagonal bin. Es muy importante que esté muy bien la dirección. Entonces, revísenla muy bien, copienla y péguenla, si saben cómo hacerlo, pero revisen que esté muy bien la dirección. Ya que esté esto, después del bin, o después de la n de bin, tengo que poner lo siguiente, dos puntos, antidiagonal, signo de pesos, la palabra path en mayúsculas otra vez. Entonces, es muy importante, no se olviden de los dos puntos, ni del antidiagonal, ni del signo de pesos. Es muy importante que añadan todo esto completo. Entonces, ya que lo tengamos así completo, lo que sigue es un espacio, y ahora voy a poner dos mayores o iguales, y después de los dos mayores o iguales, punto bash rc. Entonces, es muy muy importante que no se les olvide que son dos mayores o iguales, no solo uno, y que vean que el comando esté exactamente escrito como yo estoy, como yo lo tengo. Este comando puede dañar algunas cosas del sistema operativo, entonces es muy importante que lo escriban bien, y que lo tengan correcto, antes de presionar enter. Entonces, ya que lo verificaron mil veces, y ven que está correcto, pueden presionar enter, y no va a pasar nada, en principio, debe de quedarse todo así. Entonces, eso en principio dice que no hubo ningún problema. Ahora, para verificar que esto está bien, tienen que escribir el siguiente comando, eso termina, ¿sí? Source punto bash rc. Entonces, ejecuten ese comando, y tampoco debe de pasar nada, lo cual indica que no hay ningún problema, y que todo está más o menos bien. Ahora, para verificar que esto funcionó, y que ahora podemos acceder al intérprete de Julia, en cualquier lugar, simplemente aquí vuelvan a intentar escribir Julia, y presionar enter. Entonces, si lo hacen, y ahora pueden entrar al intérprete, es que esto funcionó, si no lo hicieron, muy probablemente se hayan equivocado en este comando, entonces por favor, vuelvan a revisarlo, e intentarlo, y chequen que todo esté correcto. Entonces, ahora sí ya podemos acceder al intérprete de Julia, desde cualquier lugar, ¿sí? Bueno, esto es todo lo que corresponde a la instalación del intérprete de Julia, para ahora, instalar, eh, Jupiter Lab, y, toda la paquetería de Jupiter, o todo lo que trae Jupiter, tenemos que correr lo siguiente, dentro del intérprete, ¿sí? tenemos que correr primero, import pkg, y después de import pkg, hacemos pkg.add, paréntesis, y dentro de los paréntesis, entre comillas, y Julia, o iJulia, ¿no? que tengamos eso, presionamos enter, y esto debe tardarse un ratito, primero nos va a salir de aquí, installing new registries, o alguna cosilla de este estilo, y va a empezar a tardarse, ¿no? Va a empezar a correr, va a empezar a correr, nos va a decir que está construyendo un montón de paquetes, esto puede variar entre instalación e instalación que tengan ustedes de Julia, o entre sistemas operativos, no se angustien, solo dejen que esto corra, y va a tardar un ratito, ¿sí? pues bueno, esto ya funcionó, ya corrió, y para verificar que esto funcionó bien, y corrió bien, ahora hay que escribir lo siguiente, y correrlo, jupiter lab, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, y ya, entonces presionamos enter ahora, y esto nos manda un error, porque me equivoqué, disculpen, antes de presionar esto, tenemos que escribir, using, ahí Julia, así con IJ en mayúsculas, damos enter, y ahora sí, jupiter lab, paréntesis, ¿no? presionamos enter, y esto va a tardar un ratito, hay que ser pacientes, nos va a decir info, nos va a decir alguna cosa, a lo mejor nos pide instalar algo, si nos pide instalar algo, presionamos que sí, le damos yes, 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 a todo lo que nos diga, y eso lo hay que esperar, entonces después de esperar un rato, debe de suceder esto, debe de abrirse un navegador, y dentro del navegador, ustedes deben de ver, una ventana parecida a esta, ¿sí? yo tengo modo oscuro activado, por automático, pero debe de aparecerles algo así, entonces, esto quiere decir, que ya están dentro de jupiter lab, deben de llegar a esta ventana del launcher, y para verificar que está bien instalado, solo presionan el botón de Julia, y esto les abre un notebook de Julia, ¿sí? esto ya es un notebook, por ahora no se preocupen con qué es esto, vamos a ver en mi curso, cómo manipularlo, qué clase de objeto es, etcétera, pero, esto quiere decir que ya está instalado, y que está funcionando bien, bueno, pues, esto es todo lo que corresponde a la guía, muchas gracias, si tienen cualquier problema, por favor, no duden en contactarme, para que lo puedan resolver bien, y sacar adelante su instalación, gracias, cuídense mucho, y hasta luego.